Bienvenidos a su programa Catando Armonías. Desde la Cava de Caracas, Licores Mundiales, hoy tendremos un programa bien especial. Vamos a entrevistar a una persona que trabaja en una empresa que organiza catas y degustaciones. Además, despejaremos un mito que los ayudará a conservar sus vinos en casa. Finalmente, les daré una recomendación riquísima, diferente, algo que no se espera. Muchas gracias por hacer clic en Sin Cable TV. ¿Qué es el vino? A través del tiempo, el vino se vaya oxidando, pero a través del tiempo, algo largo. En cambio, los vinos que nosotros compramos para nuestra casa de consumo frecuente, nosotros compramos una caja y con conservarla en la misma caja donde se compra, donde viene, en nuestro clóset, en un sitio oscuro, fresco, que no tenga cambios de temperatura brusco, ahí se va a conservar muy bien. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces las personas se limitan un poco de comprar el vino, ya que piensan que en su casa no tienen cómo conservarlo acostado. Pero resulta que pueden comprar el vino perfectamente, si van a tener una fiesta, si va a ser algo de consumo casi inmediato, lo pueden comprar igualmente y tenerlo ahí en su caja bien paraditos. Los vinos acostados son para productos que vamos a guardar, sea media o larga. Hoy tenemos como invitado especial a Gabriel Balbás, quien es el gerente comercial de la empresa Alianza Gourmet. Yo lo que quiero, Gabriel, bienvenido a Catando Armonías, es que nos cuentes un poco sobre las actividades que realiza esta empresa, que tiene unos cuantos años ya aquí en Caracas principalmente, es donde trabaja. Cuéntanos cuántos años tiene la empresa y qué tipo de actividades son las que realiza. Bueno Vanessa, Alianza Gourmet tiene desde el año 2005 en el mercado, es un producto nacional realmente, sin embargo el fuerte y movimientos básicamente en Caracas. Es un club gastronómico, la idea de este, cuando nació el concepto de Alianza Gourmet en el año 2005, era buscar cabida entre tantos productos hoteleros que había a algo gastronómico, para que la gente lo pudiese disfrutar en el día a día y fue donde nació Alianza Gourmet. Un club en el cual las personas del común que tengan intereses en el área de gastronomía, en aprender de vinos, de catado en general, se inscriben y nosotros les hacemos su cronograma de actividades. Es decir, el que quiere aprender a catar se inscribe con nosotros y tiene la seguridad de que durante unos meses vas a estar siendo invitado a una serie de actividades que nosotros vamos planificando, con expertos en la materia, pero siempre dirigidos a principiantes como tal. Partiendo de tantas actividades que realiza Alianza Gourmet, sé que comenzaron con degustaciones o catas de vino principalmente, pero sé que hacen otras diferentes. Cuéntame sobre las más originales. Sí, realmente el vino fue el que abrió la puerta a todo este mundo de las catas, sin embargo ahora ya hacemos otro tipo de degustaciones, hemos ido generando experiencias a partir de allí. Hoy en día estamos haciendo degustaciones, por ejemplo la cata de agua, que es una de las más nuevas, que a la gente le llama bastante la atención, porque estamos acostumbrados a que el agua no tiene sabor y olor y hemos demostrado lo contrario. Estamos haciendo cata de chocolates con las principales chocolateras del país, hemos hecho helados y vinos, o sea dándole la vuelta al vino. Helados y vinos, imagínense eso. Sí, helados y vino, vino el helado era de Guanábana, en esa oportunidad también. Hemos trabajado otras armonías con vino, hicimos un concepto durante varios meses, bombones y tintos, donde fuimos buscando armonía ideal de bombones para cada uno de los vinos que fuimos trabajando durante esa temporada. Bueno, hemos trabajado degustaciones yo creo que de todo un poco. Hicimos la primera cata de miel en Caracas, hemos hecho catas de té, hemos hecho catas de café, entrenamientos olfativos para que la gente empiece a catar vino como se debe. Es un mundo bastante amplio y lo que nos queda por inventar. En cuanto al tipo de público, ¿cuáles son los más frecuentes? ¿Entre qué edades? O sea, ¿cómo ves el movimiento? Ya que tienen tanto tiempo organizando estas degustaciones, ¿cómo se comporta el público venezolano? Bueno, Alianza de verdad queda para todo. Tenemos un poco de todo e intentamos abrir el espectro. La idea es que el cliente se segmenta no con el producto, sino se segmenta por el estilo de actividades que tú realizas. Siempre hay un grupo, obviamente, preferencial, el target como tal. Pudiésemos decir que son personas de entre unos 30, 50 años, clase media, media alta. No son conocedores, esa es la parte importante de esto. No es un club donde la gente se inscribe una cofradía del vino como tal, sino que realmente la gente viene a aprender y a compartir experiencias con nosotros. Hay unos que obviamente tienen más nivel, ya los que tienen 5 años, viendo día a día catas, obviamente ya conocen un poco más de alguien que entre nuevo. O sea, que tienen sus clientes frecuentes. Sí, tenemos clientes que ya tienen 5 años con nosotros y que los vas a ver en todas las actividades que realizamos. Pero siempre intentamos incorporar nuevos clientes y la edad no es límite, porque por ejemplo para el grupo joven, que también le gusta el vino, pero hacemos actividades con ron, hemos hecho algunas actividades para aprender a coctelear, coctelería, o sea, el producto da para todos. Oye, pero que de verdad que me parece súper interesante. Aparte de eso, yo sé que tú escribes para el diario La Región, ¿no? En Los Altos Mirandinos y sé que también estás con unas revistas. Tú me parece que has crecido también junto a Alianza Gourmet. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Porque tú comienzas en la parte de gerencia, tienes mucho tiempo trabajando en Alianza, pero realmente ahora te veo incluso hasta dando catas. Sin ser sommelier, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti? Ya me estás metiendo en problemas, ¿no? No, que quiero que se aclare esa parte, ¿no? Que de repente por no ser sommelier no tiene nada que ver, sino que simplemente aprendiendo y dando tus conocimientos, o sea, poniéndolos a beneficio del público, ¿cómo has logrado hacer eso? Sí, bueno, realmente qué bueno que lo recalcas. No soy sommelier, eso ha sido un punto a veces de disyuntividad para algunas personas, que obviamente lo ideal es pasar por la academia, no lo critico. Sin embargo, eso vino del día a día, la experiencia. Son ya prácticamente, vamos para nueve años trabajando de mi parte con Alianza Gourmet en ese día a día, cata tras cata, conociendo a cada uno de los expertos, conociendo, haciendo el cronograma como tal, leyendo de los productos. Leo muchísimo, como tuve muchas oportunidades, lo recalca. Me gusta mucho la lectura, así que leo libros de vino y de cualquier cosa que me interese en el área gastronómica. Y bueno, se fue dando y terminé haciendo la columna de vinos en los Altos Mirandinos para Diario La Región, que me abrió las puertas, primera vez, una novedad completa, los periódicos en los Altos Mirandinos tienen que ser muy locales, con temas de verdad que van muy hacia lo social. La Región innovó con un dominical que tiene una serie de variedades. Y bueno, me tocó hacer la columna de gastronomía y ahí voy guerreándola, pero hemos tenido ya un año y medio de columna frecuente todos los domingos y me ha ido bastante bien. Y una cosa ha llevado a la otra, ya también tenemos entonces la revista Paladares de Margarita, que es de una gran amiga y también soy columnista allí. Y la última ha sido la revista Relogería On Time, que le hice la sección de vino y que se la empecé a hacer el mes pasado y me voy a quedar con ellos un tiempo también. Entonces ha sido cuestión de aprendizaje y crecimiento poco a poco. Y lo que me llama la atención de las columnas que he leído tuyas, bueno, no es una columna, artículos, es que son tus experiencias. A mí me llamó mucho la atención una que era viajar con cuántos euros, 1.500 euros. Y hacer un viaje por Europa completamente, mira, hiciste de todo. O sea, ese me llamó mucho la atención. Cuéntanos un poco cómo es eso de viajar por Europa con el Cupo Cadivi. Con el Cupo Cadivi, ese era el reto como tal. No, realmente la columna se llama Excitando el Paladar, entonces ahí viene una serie de experiencias que yo voy contando, todas las vivo, yo no escribo nada que no haya aprobado. Sin embargo, luego generamos una subsección dentro de Excitando el Paladar, que se llama Mochilero Gourmet, en la cual yo me voy de mochilero a un grupo de países, pero obviamente buscando gastronomía con el imitante del Cupo Cadivi. O sea, el reto es que el Cupo Cadivi como tal debe dar para todo. Desde el hotel, los viajes, si es en avión, en barco, en tren, hasta comprar los vinos y comer lo que sea más importante de cada país, vivir la experiencia. Entonces empezamos, justamente empezó en Europa, Mochilero Gourmet en Europa, un viaje que me llevó por 10 países, en los cuales llegué hasta Letonia, Lituania, mochileando, conectando de un lado a otro, y demostré que el Cupo Cadivi, aunque una limitante que obviamente no estoy de acuerdo, da hasta para comerse unos bombones en el Armani Café de Giorgio Armani, que es una joya gastronómica, unos chocolates que vienen en cajas de joyería. Bueno, imagínense eso, imagínense ya con esa experiencia que tú tienes y nos puedes decir que consta que sí, se puede viajar, disfrutar gastronómicamente, donde la gastronomía encierra también los vinos y otras bebidas. También sé que con Alianza Gourmet se están comenzando con las degustaciones de cerveza, cómo ha sido esa acogida del público, porque uno de repente ve como la cerveza, bueno, no, algo para quitar la sed, y resulta que ahora como que está creciendo un poco eso. Sí, con todo este proyecto de Alianza Gourmet y todo lo que hemos crecido, en algún momento nos tocó dar ese paso de quitarnos de la imagen convencional de lo que es la cata y de lo que es el mundo gastronómico, y empezar a afrontar retos y empezar a romper paradigmas, empezar a tumbar los mitos. Entonces, en todo ese sentido, empezamos con lo de las catas de la cerveza, que hay que derribar ese mito de que la cerveza, como es una bebida popular, no puede ser una buena armonía para platos o no puede ser de la alta gastronomía. Es una cuestión de cultura, lamentablemente, si bien tenemos buenas cervezas en el país, el consumo lo vemos más como la parte de la fiesta, la parte de vamos a tomarnos unos palos, del calor, sí, o de refrescarnos. Pero hay países como Holanda, Bélgica, que tienen una cultura grande cervecera y donde la cerveza hace armonía con los platos, y es lo que hemos venido demostrando en esas catas. Cervezas con sushi, cervezas con fondue, de la mano de una chocolatera, estamos intentando hacer ya la de cervezas con chocolate, la haremos con bombones, o sea, también da para todo como el vino. O sea, que Alianza Gourmet definitivamente viene con todo, y la idea es que, bueno, al final formen parte de ello, y luego hagan ejercicio en casa, porque tú haciendo ejercicio en casa, mira hasta dónde has llegado, y creo que de aquí al más allá, en el mundo de la gastronomía y el vino. La idea de nosotros es que la gente se inscriba, que la gente empiece a ver el vino como algo familiar, el lema siempre va a ser que el vino no es para platos de alta gastronomía, es para nuestra dieta diaria, para nuestro disfrute, y bueno, la idea es explorarlo. Entonces la invitación es que se inscriban. Muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos el día de hoy, y nada, espero que sigamos trabajando juntos. Seguro, así va a ser. Mi recomendación el día de hoy es un vino llamado Castillo de Molina. Sé que muchos están familiarizados con este producto, ya que para mí es el más vendido de toda Venezuela, pero hoy vamos a degustar uno totalmente diferente. Normalmente el vino Castillo de Molina está hecho con una sola uva. Hoy vamos a probar uno que se llama Blend. Está hecho de Cabernet Sauvignon, Shiraz y Cabernet Franc. Es la primera vez que Castillo de Molina hace algo así, y esto se debe a la conmemoración de los 109 años de la importadora que lo trae Tamayo y compañía. Vamos a probarlo. Primero vemos el color. Es un color completamente púrpura, intenso, fuerte. Llevamos a primera nariz. Tiene notas a fruta, como mora. Notas ahumadas, especiadas. Vamos a agitarlo. Aquí ya se perciben las notas minerales características del valle donde se hace, el valle de rappel. Y vamos a probarlo. Es un vino tan elegante como regio, con unos taninos bien presentes, como nos tienen acostumbrado a la bodega Castillo de Molina. Espero que lo disfruten, que salgan a comprarlo, porque la verdad que está maravilloso. Especialmente hecho para Venezuela. Gracias por haberme acompañado en un nuevo programa de Catando Armonías, desde Licores Mundiales, la Cava de Caracas. Mi nombre es Vanessa Barradas. Recuerda seguirme por el Twitter, arroba Vane Sommelier. Puedes dejar tus comentarios. Y recuerda también que en el mundo del vino no hay reglas, solo mitos y leyendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!